que maravilla amigos encontrarnos y encontramos unos baúles grandotes como está elaborado los diseños bien amigos después de una hora y media desde la ciudad de chachapoyas ya hemos llegado al distrito de santo tomás como pueden observar mis estimados amigos estamos en su plaza principal de este pujante distrito bienvenidos a este vídeo bienvenidos a una aventura más y bienvenidos a conocer un distrito más de nuestro departamento de amazonas el distrito de santo tomás de quillay se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de luya ocupando una parte baja de la cordillera central de los andes peruanos a una altura aproximadamente de 2,849 metros sobre el nivel del mar situado al margen del derecho del río utcubamba de norte a sur el distrito de santo tomás de quillay tiene como distritos limítrofes a los siguientes distritos de acuerdo a la orientación cardinal por el norte con el distrito de san juan de lope cancha por el este limita con el río utcubamba por el oeste limita con los distritos de maría y cocabamba por el sur limita con el distrito de san francisco del yeso el suelo de santo tomás de quillay es accidentado situado en las laderas de la montaña llamada la antiguamente los quillay desarrollándose en este lugar el hoy distrito santo tomás de quillay con sus principales montañas que son la montaña de lajas la montaña de bonavoy la montaña de orabuena como meseta única tenemos la pampa de guevara destacan entre sus principales picos la peña negra cerro de santo domingo y san jose escenificando a la siempre bella durmiente de quillay antiguamente el actual distrito de santo tomás de quillay se llamaba quillay según relatos de los que fueron nuestros abuelos manifestaron que este lugar del sur amazonense fue conquistado por algunos españoles dentro de ellos santo toribio de mogrovejo en su primer viaje de evangelización por la margen derecha de lutcubamba allá por los años 1580 entonces en aquellos momentos se encontraban muchas aldeas distribuidas en pueblos pequeños de los quillay los cuales fueron conformados por los guillalón, los chapín, los cuiscangos, los carangote, los moras, los apanguray entre otros, todos ellos vivían permanente guerra por la tenencia de tierras hasta que un día llegó el obispo don toribio de mogrovejo y funda el pueblo de santo tomás de quillay convenciendo a los indios quillaya que vivieran en armonía y que unieran sus pueblos a uno solo tomándole como única capital hasta la fecha delimitando de esa manera la estructura del que hoy es el pueblo santo tomás de quillay así mismo dejar constancia de la amistad de sus pobladores y poner la primera piedra para la construcción de lo que hoy es el templo del pueblo donde hasta la fecha se viene haciendo nuestros actos de fe cristiana legado que dejó el obispo don toribio de mogrovejo en estos momentos nos encontramos con mi amiga lordes que por cierto el día de hoy nos va a acompañar para esta aventura bienvenido a mi tierra muchas gracias por estar aquí esto es el hermoso distrito de santo tomás la plaza y esta es la iglesia que ha sido construida como ustedes ven en 1891 ha sido reconstruida en 1992 estamos observando ahí en esta torre hay tres campanas como dice lourdes cada sonido que emitían a la hora de repicar pues tiene un significado uno sonaba exclusivamente cuando moría un niño otro sonido cuando moría un varón y otro sonido cuando moría una mujer las fiestas patronales centrales es en el mes de diciembre el día central es el 21 y el patrón se llama santo tomás vamos a conocer el interior de esta iglesia de santo tomás acompáñenos miren este retablo amigos bien bonito bien adornado esta zona es religiosa la zona de santo tomás mire por acá mira acá tenemos acá están varios santos como tú lo ves cada santo tiene su fiesta a lo largo del año pero el que finaliza la fiesta central como te digo de todo el santo tomás el patrón es él él es cada año sale en diciembre a pasearse por el pueblo miren amigos increíble la infraestructura de este retablo nos comentan que es original que es antiguo desde 1891 imagínate cómo está elaborado los diseños los acabados amigos mira los tallados los quiero mostrar de cerca miren miren los tallados increíblemente hermosos se ve por acá todos los acabados por estos lados también queremos ver acá en el centro miren el acabado de esta de este retablo espectacular acabo de entrar en una parte de la iglesia y encontramos unos baúles grandotes enormemente amigos miren miren estos baúles me pregunto qué habrá adentro no está con candado miren está con sus candados respectivos acá también tenemos otro baúl miren con su candado respectivo increíble amigos hemos entrado a mostrarles acá en la iglesia de el distrito de santo tomás lo más curioso que he encontrado en este distrito de santo tomás es que me he encontrado con el pozo de la cacha raca mira hola lo que pasa que esta es una estatua que está hecha a imagen y semejanza de un cuento de un mito que dicen que habían señoras que este antes eran como como te explico algo así como unas brujitas no que usaban sus encantos para hacer cosas pero mayormente en las zonas de donde hay pozos agua y todo ese tema ya es una estauta muy bonita es una señora desnuda y que supuestamente ellos este les hacían caer a los hombres así usando su cuerpo y y hacían magia con sus partes íntimas no hasta ahora de ahí debe salir agua sino que acá está un poco descuidada la zona esta porque pero es muy muy bonita no es basado en un mito lo que le han hecho la cacha raca en estos momentos nos estamos conduciendo a la laguna de chaupín 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 vamos a conocer la laguna chaupín y vamos a bañarnos así que ya saben amigos acabamos de llegar a la laguna chaupín por cierto les voy comentando se ve muy bonito se ve muy bonito este esta hermosa laguna queda en el distrito de santo tomás y por cierto les voy mostrando una vista espectacular los recomiendo que vengan puedes venir con toda tu familia y hay unas unas casitas donde tú puedes acampar tranquilamente y lo más agradable de este lugar mis estimados amigos que la carretera llega cerquita cerquita la carretera y nada más y puedes disfrutar de esta vista maravillosa la carretera y nada más y puedes disfrutar de esta vista maravillosa ahora estamos enrumbándonos al mirador de carangote miren esta vista espectacular amigos y les voy comentando que la parte allá se encuentra uno de los anexos de este distrito que es el anexo de Tintín miren amigos maravillosamente hermoso para que puedas venir a visitar con toda la familia mira acá están los que nos acompañan saludos para la cámara muy bien estamos en el mirador de carangote amigos maravillosamente hermoso acá abajo está hierbabuena y se puede visualizar desde acá el mercado y el mercado de ganado más grande de la región de amazonas antes por acá bajábamos todos en caballo a hacer mercado en la hierbabuena cada quien no había carretera no había carro para que nos lleve y nos traiga todos veníamos por acá con caballos hasta llegar a comprar nuestro arroz nuestros videos todo abajo en la hierbabuena y subimos de nuevo comentarles que cada distrito cuenta con su atractivo turístico cada distrito cuenta con su historia cada distrito que llegamos pues nos enteramos de muchas impresionantes pasados como en esta oportunidad nos encontramos acá con el señor maestro cuál es su nombre miguel alba valle coméndanos en qué consiste esta gruta que encontramos acá en el mirador de carangote de carangote consiste en un en una cuevita donde vivía un santito dibujado en una cruz es cierto que el santito existía acá permanecía acá en esta gruta pero sin embargo vinieron algunas personas no que no comparten la fe católica agarraron lo destruyeron lo destruyeron lo botaron por esto por esta parte no por acá eso sí es cierto no cierto amiguito cierto es cierto porque hallaron los restos de la santísima cruz en pedazos que maravilla amigos encontrarnos con la naturaleza miren amigos bonitamente espectacular esta planta de nogal miren bonito y vamos a entrar imagínate tú vivir acá vivir mirar todo este paisaje mire mira 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 maravilla maravillosamente hermoso maravilla maravilla gorretos aquí mismo hay tengo לחito ya listo para choquear cuentan con su hornito ahí está su hornito para hacer panes por acá les comento el famoso nogal el nogal está recién está recién este mira los nogales está saliendo qué bonito y bastante carga cantidad maestro cuántos sacos cosechan cada que toca cosechar acá más o menos juntamos o cosechamos digamos de cuatro o cinco quintales mira claro lógicamente miren esta magnitud lo que carga la planta lo vende usted para que lo lleve invito a mi proje a mis amistades así terminamos así comparte muy bien acá la solidaridad ante todo mis amigos la solidaridad mira los famosos tomatillos por acá podemos degustar agradablemente miren que rico venir a estos a estos lares amigos es único ay mira estamos acá con mi amiga Lourdes que está preparando el rico almuerzo nos acaban de invitar pancito con conserva conserva de qué de chiclayo o de frejol de frejolito mira eh la conservita de frejolito bien rico vamos a estar ya como postrecito avanzando con este bien amigos de esta manera hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado nos despedimos de acá de la casita de mi amiga Lourdes con esta enorme y bonita portada nos vemos en un próximo video compartan por favor no se olviden